¿Ha visto usted a mi marido, ha visto usted a mi marido, en la guerra alguna vez, en la guerra alguna vez? No señora, no le he visto, no señora, no le he visto, deme usted las señas de él, deme usted las señas de él. Mi marido es un buen mozo, mi marido es un buen mozo, vestido de aragones, vestido de aragones, y en la punta de la lanza, y en la punta de la lanza, lleva un pañuelo borde, lleva un pañuelo borde. Que le borde siendo niña, que le borde siendo niña, siendo niña le borde, siendo niña le borde, otro que le estoy bordando, y otro que le estoy bordando, y otro que le bordaré, y otro que le bordaré.